Las audiencias regionales, provinciales, distritales forman parte de una voluntad de participación para ciudadanos en sus distintos niveles de gobierno, regionales, provinciales, locales. Se espera que estos procesos no sólo fortalezcan la transparencia, mejoren la comunicación entre ciudadanos y gobernantes, sino que legitimen la decisión que las autoridades asumen. Y los asumen precisamente por voluntad de los ciudadanos, voluntad que por cierto debe traducirse en rendiciones de cuentas periódicas. La historia nos trae desde el año 2002, vale decir hace 11 años. La pregunta es entonces, ¿ha mejorado la gobernabilidad entre nosotros? ¿Existe más comunicación entre gobernados y gobernantes? ¿La decisión de la autoridad se legitima mucho más con la participación de los ciudadanos? Esta semana el gobierno regional de Ayacucho ha llevado a cabo su primera rendición de cuentas del año 2013. El presidente del gobierno regional ha abundado en temas de gestión diversos. Se ha conocido por primera vez con publicación anticipada los presupuestos regionales en los últimos años. El 2007, 113 millones. El 2010, 225 millones. El 2013, 386 millones. Huamanga recibe del gobierno regional 318 millones. Parinacochas, 11 millones. Sucre, 12 millones. Entre sectores de ejecución presupuestal aparece educación con el 34%, básicamente en inversiones de infraestructura educativa. El sector agropecuario con el 20%, en inversiones en represas, canales de riego. En transportes el 17%, en inversiones en carreteras diversas, salud 15% y todos los demás con un 14%. En el caso de salud, a diferencia de educación, de producción agropecuaria, el presidente regional no sólo habló de cifras, sino de resultados, en desnutrición, mortalidad materna, que resultan inmensamente importantes. Hemos tenido dificultades, pero gracias a la política que se está implementando a través del desarrollo social y la dirección regional de salud, este año sólo tenemos cuatro muertos maternas infantiles, de las cuales nuestro reto es que el próximo año no tengamos ni una muerte materna. Y debo anunciar con felicidad, con alegría, que esto está muy cerca, hermanas y hermanos, en toda la región de Ayacucho. Hemos recibido con 38.8% de desnutrición crónica infantil en Ayacucho. Hoy, en septiembre de 2013, nuestra desnutrición crónica infantil en Ayacucho es del 29.5%. El presidente regional se encargó de señalar, en definitiva, que no tendremos un hospital 3-1, como se había anunciado, sino un hospital de alta complejidad, como es la nueva denominación de estos hospitales especializados, que para el 2014 está garantizado el presupuesto para la infraestructura. Y si va a iniciar la ejecución, el hospital de Ayacucho de alta complejidad, con un presupuesto de inversión de 378 millones de soles. Este presupuesto está dividido en dos partes, específicamente. El de infraestructura, que va en 150 millones de soles, y el equipamiento, 200 millones de soles. Hoy, para este año, contamos con 70 millones de soles. Y dentro del presupuesto de 2014, hay 72 millones de soles. Sumando a ambos, hace 144 millones de soles, garantizando de esta manera la evolución de la infraestructura. Se abundó sobre otros hospitales de salud y los colegios emblemáticos, que estos serán posibles con recursos propios y de gobierno central. El hospital San Miguel de la Mar, 70 millones de soles. ¡Bravo! Que el gas es un gran logro para los ayacuchanos, cuando inicialmente no estuvo programado. Situación que ha sido concretada con la presencia del presidente de la república en el distrito de Luricocha. Nuestra gestión ha hecho posible, dentro de la mancomunidad, especialmente el vino, a que la masificación de gas se haga realidad en la denuncia. Que los principales enemigos, la pobreza, la desnutrición, en definitiva, serán vencidos. De que vamos a vencer a nuestros enemigos, que es la pobreza, la desnutrición, en el distrito de Luricocha. Concluida la exposición, los alcaldes y representantes, uno a uno, hablaron a nombre de las 11 provincias de Ayacucho, además del BRAI y las cabezadas. Todos alcanzaban demandas, saludando previamente las inversiones del gobierno regional en sus provincias, destacando sobre todo descentralización e integración. Que por fin, con la ayuda de que podíamos entrar, se está dando fin al visionismo y al aislamiento que teníamos en nuestra región. Quiero agradecerle infinitamente por todo el trabajo que viene haciendo juntamente con nuestro congresista José Luquizo. De repente el pueblo de Huanta, el pueblo de Huamanga, no sepa. Y no podemos ser mezquinos en desmerecer el esfuerzo de Arroa Cáscara, señor presidente regional. Particularmente la reconciliación, señor presidente regional, desde el asfalto de la carretera nacional, desde el Papa Canayo, el Papa Canayo, el Papa Canayo, el Papa Canayo, el Papa Canayo y el Papa Canayo. ¿Por qué no agradecerle, señor presidente, si hace poco, no más, señor presidente, con su gran voluntad política y su poder de decisión, hoy estoy acompañado con mis autoridades a Miguel de Manchini, señor presidente. Ese pueblo de Manchini, compañero, con sacrificio de esfuerzo, desde Huamanga, señor presidente. Hoy día, con los trabajos que se viene ejecutando en el asfalto del sur, iniciando de Callara, Huamanga, Canayo, estamos eternamente reconocidos por la labor que usted viene realizando en favor de los pueblos olvidados. La nota diferente lo puso la representación huantina, que señaló que las inversiones, en gran medida, eran solo continuidad. La carretera de la munición, el Papa Canayo, ya está en este momento en el asfalto del sur. Nosotros, unidos con la municipalidad de las sanidades, tanto decir el proyecto y la mayoría de la comunidad de la vuelta, hemos venido trabajando a pasar el todo lo que hacía en el sorteo de nuestro esfuerzo, y hemos hecho 16 dirigidos desde la carretera, a la fe de todo lo que hacía en el sorteo de nuestro proyecto, donde realmente se encuentran en el presidente. Por ejemplo, la suite, la suite de tantos sueños ha pasado, pero es una obra con dignidad, es una obra que tantos hermanos, reales, han luchado. El señor Bolívar ha llegado presupuestado, usted ha terminado. También hay que decir las cosas claras. Todas las afirmaciones fueron respondidas por el presidente regional. El presidente regional había señalado que no se perdería la inauguración de la Feria de Mainay, pero tras estos hechos, la inauguración quedó de lado. La Feria de Mainay, como nosotros queremos estar presente, yo no me quiero perder por tiempo, porque es importante ser esta festividad. Volvió a ratificar su decisión de alcanzar resultados, a lo que sus partidarios respondieron con barras y hasta demandas de continuidad en la gestión. La audiencia regional está prácticamente teñido de campaña electoral, que empieza a calentar partidarios que no dejaron de aplaudir, expresar arengas, pero también ausencias de alcaldes como el de Huanta, que se retiró previo al inicio de las intervenciones, de Vilcasuamán, Lamar, Huamanga, que no participa en estas audiencias. Finalmente, una nueva audiencia que convoca a la autoridad regional. Recoge intervención de los alcaldes provinciales, algunos distritales y uno que otro representante de sociedad civil. Ejercicio de participación ciudadana que queda en la afirmación del mandatario regional. Recoge estados de ánimo de los alcaldes y cuenta con barra propia, que por momentos desnaturaliza todo lo que puede ser un gesto de institucionalidad, de democracia, que debería mejorar su propio ejercicio. ¡Viva Huanta! ¡Viva! ¡Viva el mucho! ¡Viva! ¡Viva el mucho! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!